Hola, mi nombre es Gabriela, estudio Administración de Hoteles y Turismo, estoy actualmente en el sexto semestre. Este año tuve la oportunidad de hacer el intercambio a Santiago de Chile en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Esta fue una experiencia inolvidable para mí porque amplió la visión de mi carrera, aparte que también me hizo crecer a mí como persona al estar independiente en otro país. Y conocí personas increíbles con las cuales yo puedo seguir en contacto en el futuro.